Vamos a ver el momento y la energía en relatividad especial. En mecánica clásica, el momento P era masa por velocidad. Esto es lo clásico. Y si queremos extenderlo a relatividad especial, va a haber una pregunta. Esta velocidad, ¿cuál va a ser la velocidad ordinaria o la velocidad propia con la que formábamos la cuadrivelocidad y que tenía esa ventaja de que se transformaba de una forma simple? Para lo que es el ámbito de la mecánica clásica, estas dos velocidades son exactamente iguales, lo habíamos dicho. Era lo mismo la velocidad medida del avión por alguien que está en el piso, en el suelo o alguien que está en el avión. Pero en relatividad no, por lo tanto hay que hacer una elección. La elección va a ser utilizar la velocidad propia eta, que por como estaba definido, se puede escribir en términos de la velocidad ordinaria u. Nos va a quedar m por u sobre raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Esto es el momento relativista. De un objeto con masa m viajando a una velocidad ordinaria u. En algunos lados se puede encontrar la masa relativista definida como m sobre raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Y de esa forma quedaría m r por u y sería parecido a lo clásico. Pero no es conveniente porque puede hacer pensar que esto es una masa como la que tenemos acá, cuando realmente no lo es. El momento relativista va a ser parte de un cuadrivector Pmu, que va a ser m por eta mu, la cuadrivelocidad. Masa por cuadrivelocidad. Ahora, las tres componentes de P van a ser las tres componentes espaciales de este cuadrivector momento. Pero, ¿quién va a ser la componente que está faltando? Que es P0. Eso es m por eta 0, la componente 0 de cuadrivelocidad. Y vamos a ir a buscarla, entonces, eta 0 era c por gama. C sobre raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Es decir, que con eso esto es mc sobre raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Einstein identificó a P0 por c como la energía relativista. Que vamos a ponerlo como E. Este Pmu a veces se lo llama el cuadrivector momento de energía, pero nosotros lo vamos a estar llamando el cuadrimomento. Una observación muy importante es que la energía relativista es distinta a 0 cuando el objeto está estacionario. Es decir, cuando U es 0, nos queda que E es igual a mc cuadrado, la famosa fórmula de Einstein, que es para la energía en reposo. Vamos a ponerle una ER para diferenciarla. Y lo que queda se lo vamos a atribuir al movimiento. Es decir, que la E cinética va a ser igual a todo E menos esta parte, mc cuadrado. Pero quien era todo era esto que está acá, mc cuadrado sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado menos mc cuadrado. Sacamos mc cuadrado, factor común, para que nos quede 1 sobre todo esto, menos 1 por mc cuadrado. Entonces acá tenemos la energía en reposo, la energía cinética. Y ahora vamos a tomar la energía cinética y ver qué pasa en el límite en el régimen no relativista. Es decir, cuando la velocidad ordinaria es mucho más chica que c, ahí podemos hacer una expansión de Taylor para este término. Y lo que va a ocurrir es que esto se va a poder expresar como 1 medio m u cuadrado más 3 octavos m u cuarta sobre c cuadrado más términos de orden mayor en u. Pero observemos que el primer término, el más importante, es la energía de mecánica clásica, la energía cinética, un medio m u cuadrado. Si uno quiere ver cómo se llega a eso, hay que hacer la expansión alrededor de u igual a cero, que da esto. Luego restar 1, que es restar este. Y después multiplicar por mc cuadrado y nos va a dar lo que tenemos. Acá. Hasta acá casi todo es notación. La física está en el hecho experimental que tanto E y P se conservan. Esto aclaremos por las dudas que es en sistemas cerrados. Es un detalle que significa que si hay fuerzas externas, en general, la energía y el momento no se va a conservar. Es muy importante decir que esto va a ocurrir definiéndolo de esta forma, con la velocidad propia. La masa no se conserva. Si pensamos la bomba atómica, por ejemplo, que se suele decir que la masa se convierte en energía, en realidad la conversión es de energía en reposo a energía cinética. Vamos a distinguir entre cantidades invariantes y cantidades conservadas. Y acá vamos a ver que la masa es invariante, pero no se conserva. La idea es la siguiente. Si tenemos una cantidad invariante, esto significa mismo valor en todos los sistemas inerciales. Ahora, si tenemos una cantidad conservada, es que tienen el mismo valor, pero antes y después de algún proceso. Por lo tanto, la masa es una cantidad invariante, mismo valor para todos los sistemas inerciales, pero no es conservada, ya que en una bomba atómica o en los procesos de energía nuclear, no tenemos el mismo valor antes y después de los procesos. Al principio tenemos más masa y después se convierte en otra cosa, pero la masa cambió. La energía se va a conservar, pero no necesariamente va a tener el mismo valor para cada sistema inercial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la carga eléctrica? Seguro todos tienen que medir lo mismo cada sistema inercial. Ahora, también va a pasar que se conserva como hemos visto ya en electrodinámica. Y vamos a hacer un lugar para la velocidad que no es invariante y no se conserva. Ya sabemos bien que la velocidad ordinaria cambia según el sistema inercial y no tiene por qué ser igual después o antes de un proceso. ¿Qué pasa con el producto escalar Pµ? Esto es, por un lado, menos P0 al cuadrado más P por P, el momento relativista. Recordemos, el producto escalar entre cuadra y vectores se hacía el primero con un menos y luego los otros con más, multiplicando coordenada a coordenada. Vamos a usar que el producto escalar entre cuadra y vectores, menos C cuadrado, como Pµ es M por etaµ, tenemos entonces que esto es menos MC cuadrado, M cuadrado. Ahora vamos a tomar esto que nos dio y multiplicar por C cuadrado menos C cuadrado P cero cuadrado más C cuadrado y esto es P cuadrado igual a menos M cuadrado C cuarta. Pero C por P cero es E, la energía relativista, es decir que acá tenemos E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. Hemos cambiado los signos y este resultado es muy importante porque nos permite calcular la energía si uno sabe el momento o el momento sabiendo la energía sin nunca en principio determinar cuál es la velocidad. Mira, una observación muy importante es que esto es para una sola partícula de masa M. Si uno tiene una colección de partículas entonces uno puede hacer la suma y esto va a seguir siendo invariante ya que va a seguir dando constantes como tenemos acá la masa y la velocidad de la luz. Y uno puede inventarse lo que sería una masa invariante que es justamente menos P mu sobre C cuadrado que es nada más pasar el menos y el C cuadrado y nos queda una masa al cuadrado. Pero en general esto no va a tener nada que ver con la suma individual de masas que haya en el sistema. En ese sentido podemos decir que esto no es más que una definición artificial.